Conoce la región vitivinícola más grande de Francia, Burdeos. Con más de 12.000 hectáreas de viñedos, Burdeos goza de una historia milenaria, la cual comenzó con los romanos quienes cultivaron la ova vitúrica en el siglo I. Burdeos está dividido en dos por el Estuario del Gironda, y de ahí parten sus tres zonas tradicionales, el Left Bank, Right Bank y entre dos mares. Hoy te platicaré de dos de sus subregiones más importantes, el Medoc del lado izquierdo del río y Saint-Emilion del lado derecho. Medoc es la península que se encuentra entre el Estuario del Río y el Océano. Desde 1760, los viñedos de Medoc han permanecido intactos. Casi en su totalidad dedicados al vino tinto, los vinos de Medoc tienen una gran concentración de color, firmeza en el paladar y aromas únicos de frutos rojos y negros, especias y sato bosque, combinados con taninos poderosos y una capacidad de guarda de décadas. Al este de Libourné, del lado derecho, encontramos los viñedos de la Villa Medieval de Saint-Emilion, los cuales ven hacia el Valle de la Dordogna. Saint-Emilion cuenta con una gran riqueza geológica. Sus vinos son tan prestigiosos que eran llamados por el rey Luis XIV el néctar de los dioses. Son de un buque poderoso, joviales y armónicos, siempre delicados, mayoritariamente merlots, seductivos y encantadores. Burdeos se volvió famoso gracias a su puerto, lo cual hace la exportación muy fácil. Vidas provenientes de los viñedos más históricos de Burdeos han llegado a todas partes del mundo. Así que a Burdeos le agradecemos por la infinita cantidad de opciones que hoy en día tenemos de Cabernet Sauvignon y Merlot.